saludos amigos en este tutorial voy a hacer básicamente dos cosas una es la resolución del problema de ajedrez voy a hacer un análisis dentro de lo que considero las jugadas posibles pero yo no soy jugador de ajedrez muy bueno pues entonces el que note alguna discrepancia entre lo que yo digo y lo que debe ser está invitado a que hacer el comentario respectivo eso por una parte y por otra parte lo que sí es de explicar qué es lo que me está motivando a hacer este vídeo es la animación de las piezas del ajedrez para dar el jaque mate voy a animar solamente una posibilidad porque el resto básicamente es la misma forma pero no voy a explicar aquí cómo lo animo sino solamente presentar la animación entonces vamos primero con él con el análisis vamos a decir así del ajedrez si nos damos cuenta el rey negro está inmóvil completamente porque porque las casillas blancas que están así este y este está cubierto están cubiertos por él por el alfil de casillas y estas otras tres esta esta y esta las casillas pues están cubiertas por el rey blanco entonces el rey este inmóvil y la única pieza que vemos acá que se puede mover es esta podemos ver por acá o por acá entonces qué pasa si el alfil no estuviera aquí si lo quitáramos de alguna manera y lo colocáramos aquí entonces tuviéramos dando jaque mate y otra es colocar el alfil en alguno de estos descalques que está por acá si no hubiera peligro de que capturar en el alfil entonces por acá como este el rey como este inmóvil entonces el alfil pudiera dar la estocada final entonces voy a hacer aquí un par de observación imagínense que el alfil llegará hasta acá hasta esta de aquí entonces el mate en principio tendría que darse acá pero si el alfil llegara hasta acá la torre pudiera cubrir esa casilla colocándose en este en ese lugar que está indicado entonces el problema de dar un mate en dos por la blanca no se no se podría dar si llegáramos hasta acá lo mismo que si llegáramos hasta acá en la torre pudiera cubrir esto o aquí pero no sucede lo mismo cuando esto si lográramos colocar el alfil aquí o aquí recordamos que mate en dos entonces cuál sería la solución bueno la primera sería sacar el alfil de aquí para acá y después venirse a este lugar y en esos movimientos estaríamos dando jaque mate si colocamos el alfil aquí el rey estaría caputa bueno vamos a ver qué pasaría si yo salgo el alfil de aquí cuáles son las posibilidades del rey del negro bueno el negro pudiera dar un jaque si quisiera si el negro da un jaque acá entonces el peón puede capturar la torre y puede coronar en un alfil por ejemplo y el mate entonces mate en dos otro es que la torre capture el peón por ejemplo y el alfil que estaba en D6 bueno daría el mate aquí en F4 y el problema estaría solucionado bueno yo voy a dejar esto hasta acá no no voy a hacer más análisis sino que ahora lo que voy a hacer es animar el el movimiento de aquí para acá y luego la torre capturando el peón y finalmente el alfil dando el jaque mate ok y esto está este ensamblaje vamos a decirlo de pieza sobre el tablero lo hice en assembly 4 y lo que voy a hacer es una animación vamos a ver aquí esto bueno hay una variable que están por allí en un siguiente vídeo voy a decir como lo hice entonces vamos a ver acá primero la primera parte aquí le di una pausa y después de esto que el alfil llega de 6 voy a colocar lo coloquemos que la torre captura el peón blanco a donde lo que está ahí está vemos acá acá y captura el peón blanco ok vamos a correrlo otra vez y finalmente el alfil la torre captura y el alfil llegaría hasta acá vamos a hacerlo otra vez vamos a ver aquí alfil de 6 y finalmente tenemos lo que estábamos buscando que era el mate en dos movimientos alfil acá y luego alfil acá bueno ahí está eso es todo este bueno pudiéramos guardar un respeto por el difunto como vamos a colocarle una musiquita apropiada bueno mientras entonces la invitación sigue siendo para que a los que les gustó este vídeo este vídeo que se suscriban al canal a que le den pulgar arriba a que le deja la campanita para que youtube les avise y sobre todo a que comenten y compartan también saludos gracias